¡Hemos venido a glorificar el nombre de Jesús! Verdadero y fiel, Padre de amor, Rey de majestad, que por mí murió Nada se compara a tu amor, y tu gloria anhelamos hoy Eres bendito, soberano salvador, te adoramos, Jesucristo eres Señor Eres bendito, soberano salvador, te adoramos, Jesucristo eres Señor Verdadero y fiel, Padre de amor, Rey de majestad, que por mí murió Nada se compara a tu amor, y tu gloria anhelamos hoy Eres bendito, soberano salvador, te adoramos, Jesucristo eres Señor Eres bendito, soberano salvador, te adoramos, Jesucristo eres Señor Uh oh 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 Bendito Jesús, bendito Señor Alabamos a un Cristo vivo aquí Digno, eres tu Señor Santo, mi Libertador Digno, eres tu Señor Santo, mi Libertador Eres bendito, soberano Salvador Te adoramos, Jesucristo eres Señor Eres bendito, soberano Salvador Te adoramos, Jesucristo eres Señor Tus manos vienen alto conmigo Bendito Jesús, bendito Señor Bendito Jesús, bendito Señor